Nuevamente la violencia, la violencia que se expresa esta vez en Ocotlán, pero también como lo hemos dado a conocer en cualquier punto de la República. Hay estados, y esta es noticia vieja, que tienen un alto índice de eventos violentos donde participan personas que están ligadas con el crimen organizado. Tristemente Jalisco es uno de ellos, pero el crimen está presente y nos hace temer por nuestra seguridad y las carreteras se convierten en un espacio donde es relativamente riesgoso transitar y moverse. Videos, mensajes en las redes sociales, imágenes que circulan en los chats de WhatsApp, llevan a que los mexicanos sigan pensando, y esta es una mera percepción, que estamos perdiendo el control de nuestra vida cotidiana. Lo que ocurrió hoy en la zona conurbada de Ocotlán, incluso las reacciones de autoridades en municipios vecinos que le sugieren a sus habitantes que se queden dentro de su casa, no es más que la expresión de la violencia. Evidentemente, cada vez que le pedimos a la autoridad que reaccione y nos proteja, se habla de términos como la coordinación, la prevención, la participación de las policías municipales, la del Estado y claro, la Guardia Nacional, que es el proyecto de la Federación. A propósito de todo esto, que lamentablemente no ocurre por última vez, sino que es una más, no sabemos de cuántas, es importante que quienes están aspirando a cargos de elección entiendan que este es el reto a resolver. ¿De qué le estoy hablando? La inseguridad o las expresiones de violencia, por más que nos muestren gráficos, siguen estando en la percepción de la gente, ya sea que vivan en las grandes ciudades, en las ciudades medias, como es el caso de Ocotlán, o en las pequeñas poblaciones. Todos sabemos que en cualquier momento un grupo de personas, saltándose la ley, pueden hacer exigencias y pueden someter la voluntad ciudadana y hacer que claudiquen nuestras libertades. Por eso, en el contexto del proceso electoral 2024, tenemos que ser conscientes de que se solicitar, de pedir y de esperar que quienes levantan la mano y le dicen a la gente, quiero un cargo público, también tengan una propuesta concreta para que atendamos esto que se ha convertido en un flagelo que no termina, la violencia, con todas sus complejidades. Pidámoslo, porque el que no habla, pues no es escuchado. Pidámoslo, porque el que no habla, pues no es escuchado. Pidámoslo, porque el que no habla, pues no es escuchado.